En esta oportunidad vamos a escuchar al alcalde cruceño Johnny Fernández quien sale a decir pues que no quiere eternizarse en el poder pero que va a dar paso a su hija, su hija pues Paola Fernández es senadora por creemos durante un acto protocolar ha dicho pues que va a dar un paso al costado, pero estos tipos se la saben todas o sea, ¿de qué sirve dar un paso al costado cuando quiere poner a su hija? Entonces ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando la misma cosa Si hoy Johnny Fernández le ha quedado demasiado grande el cargo entonces ¿qué será su hija? Pues la verdad estos tipos buenos para nada Hoy la situación es crítica en Santa Cruz porque hoy la verdad que se han juntado la gente pues, los pititas, estos gringuitos que viven en la zona y el casco urbano de Santa Cruz se han juntado para formar una junta vecinal están cansados y ven pues que el alcalde Johnny Fernández no está haciendo nada está abandonado la zona urbana, el casco urbano cruceño y han dicho que van a conformar, van a conformar los propietarios de los inmuebles del casco viejo van a conformar una junta vecinal para reclamar tanto al gobernador incapaz a Fernando Camacho y al otro incapaz Johnny Fernández Agradecer que nos acompañe a la senadora Paola Fernández Yo, una señora me dice, ¿es su hija? Sí, le digo ¿Saben qué? Yo voy a, cualquier momento, unos añitos más ya yo voy a dar un paso atrás y que sigan ellos que sigan trabajando Este alcalde que tienen no quiere eternizarse en el poder hay que dar paso a otros también hay que ver a los jóvenes las nuevas generaciones hay que alimentar a la política con nuevo liderazgo aquí en los barrios hay líderes hay en diferentes distritos y la idea es de que se vaya oxigenando la política con eso con nuevos liderazgos creo que eso es lo más importante en este momento Agradecer que nos acompañe a la senadora Paola Fernández Una señora me dice, ¿es su hija? Sí, le digo ¿Saben qué? Yo voy a, cualquier momento, unos añitos más ya yo voy a dar un paso atrás y que sigan ellos que sigan trabajando Este alcalde que tienen no quiere eternizarse en el poder hay que dar paso a otros también hay que ver a los jóvenes las nuevas generaciones hay que alimentar a la política con nuevo liderazgo aquí en los barrios hay líderes hay en diferentes distritos y la idea es de que se vaya oxigenando la política con eso con nuevos liderazgos creo que eso es lo más importante en este momento Yo vivo en una cuadra del Parque Arenal y lastimosamente el centro está muerto y la gente por eso no quiere venir la gente de afuera no sé, de un quinto amigo no quieren venir al centro porque dicen hay muchos maleantes no podemos ir al mercado a los pozos al siete calles a hacer compras ¿por qué? porque hay maleantes lastimosamente estamos desamparados en autoridades en el proceso de policía gracias a los arquitectos y para terminar por favor si se puede hacer una colecta de firmas querido arquitecto entre todos los vecinos para que mandemos al comando departamental y nos vamos a escuchar de esa manera porque los vecinos del centro somos pasivos si tenemos que actuar como chulos como se dice vulgarmente actuemos si tenemos que bloquear bloqueemos para exigir y esa es la forma que tenemos que hacer escuchar querido arquitecto queridos amigos y vecinos esta ciudad está abandonada está abandonada y dejada nosotros pagamos aquí a los representantes de nosotros y lo hemos puesto en este puesto para trabajar para nosotros nosotros no trabajamos para ello entonces todas nuestras quejas todo lo que queda aquí todo lo que nosotros estamos hablando y realmente proponiendo porque estamos proponiendo va a quedar en nada va a quedar en nada ¿y saben por qué va a quedar en nada? porque no tenemos una junta vecinal y sin junta vecinales no nos van a dar pelota entonces honestamente no es cuestión de política ¿a quién le importa la política en este momento? no sirve para nada la política necesitamos una junta vecinal necesitamos organización organizarnos por eso hicimos una asociación de propietarios pero si como control social debemos hacer una junta vecinal veamos los requerimientos y podemos formarla entre todos nosotros hagamos una junta ya una junta que sea que cumpla una función social estrictamente el centro se quedó desolado y lo que todos en común tenemos acá son bienes tenemos familia y tenemos las ganas más fuertes de que efectivamente estas propuestas salgan a la luz y principalmente creo que lo que va a salvar a nuestro centro como ciudad nuestra cuna cultural va a ser el turismo y la cultura entonces apegarnos fuertemente a acciones y políticas que defiendan la seguridad para que podamos encaminar un firme enfoque a lo que es la cultura y la preservación de nuestro turismo partiendo del centro muchas gracias ya intentaron alquilar mi inmueble varias veces para hacer discoteca me ofrecieron valores que muchas personas por la mitad del precio alquilarían sus inmuebles yo dije no y seguiré diciendo no porque no podemos estar aquí en el centro alquilando para cualquier cosa que el consejo sesione con nosotros por delante con una sola acción clara y decir qué es lo que van a hacer con nosotros con prioridad deberíamos establecer cuáles son los riesgos que tiene el centro como la seguridad ciudadana y las prioridades que deberemos exigir como el transporte público hay las instancias correspondientes ellos se han adueñado cocina cocina lavan botan ahí el otro lo está vendiendo mocochinchas y demás cosas y quién es que tiene que hacer eso en la alcaldía municipal entonces qué es lo que tenemos que hacer en una comisión jurídica yo como abogado no tengo ningún problema y tengo entendido que deben haber aquí varios abogados para integrar esa comisión es simplemente que la alcaldía cuenta sus funciones nada más el tráfico la delincuencia los malvivientes los malvivientes que están allá al lado de Toby que empiezan a llegar a las 10 de la noche y ahí duermen y se pelean llegan borrachos y da miedo pasar ya me puedo imaginar la gente que vive por los pozos la gente que vive en el arenal todo el casco viejo es una zona roja y esto la alcaldía y seguridad ciudadana de la alcaldía de la gobernación y la policía tienen que hacer algo y ellos saben lo que tienen que hacer